Vamos a repetir. ¡No, no jodas! ¡No he repetido nada! Bueno, ya cántale, 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 cántale. Escucha, pero escucha y me deja sano. Cántala. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Bueno, ya está bien, bueno, esto es muy feliz. ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Vamos, ya cántale, ya cántale. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, ya, 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 ya! ¡Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Qué ridículo! ¡Respetame, va! ¡No! ¡No le he cantado nada! ¡Ya! ¡Esto lo quería que escuchas! ¡No! Bueno, 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 bienvenido, yo soy el Masta y hoy vengo con la broma de ¡Canta conmigo! Así que cuando pase la persona ¡Ey, hermano, ven acá! ¿Será que tú me puedes hacer, por favor? Es para que te actives, ¿sí me entiendes? Voy a cantar una canción y tú vas a decir muy bien. ¿Te parece? ¡Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Hermano, que va a cantar esa isna de... ¡Esto es de niños, hombre! ¡Pero canta eso para... ¡No, ahí! ¡A mi coro! ¿Sabes qué, sabes qué? Aquí tengo como las 5 de la mañana, ¿qué hora tienes allá? Tengo las 8. 8 de la mañana, bro, ven acá, ¿tú estás apresurado? No, nada. Bro, ven acá, yo voy a cantar una canción. Sí, ya. Y tú vas a responderme muy bien, ¿te parece? ¡No, hombre, qué es! No, pero es que escucha la canción, escucha la canción. ¿Cuál canción? Escucha, escucha. ¡Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Va, canta eso, la vaina, son pa' peladitos! ¡No, no, 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 pero canta eso, no tiene nada de malo, bro! Si estamos en la mañana, buenos días, amiguitos, ¿cómo... ¿Qué ves? Escucha, escucha, vamos otra vez. Buenos días, pero ayúdame con las palmitas. No, 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 ayúdame con las palmitas. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? No, ¿qué? No va a cantar eso, ¿no? Mano, pero si no tiene nada de malo, bro, pero escucha. Mira, mía, vamos otra vez. ¿Vuelve al palmitas? Un, dos, tres. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Pate, que no va a cantar esa vaina, amor, para ti no me entiendo! Bueno, pero vamos a hacer algo. Yo voy a responder muy bien y tú vas a cantar la canción, ¿te parece? ¿Qué es lo que es bueno? Cánter, cántel. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Wuy bien! Así vas a responder. Bueno, ya, 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 ya. Respondito, bueno, ya, te pones, hijo, no es para la pandemia. No, cántalo otra vez para que te escuchen. No, para el día, tú me vas a cantar. No, pero cántalo otra vez. ¿A, otra vez la cante yo? Sí, para... No me escuchas. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Wuy bien! Así vas a responder. Bueno, vamos, 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 vamos. Buenos días. Aplaudes, a Dios, que no te ha cantado, bro. Pero, pero, cántelo, no te hagas malo, bro. ¡Mira, pa' pedadito, tú me caras pelito a mí, mírame la cara, ¿eh, tío? Para que recuerde el niño que ya va por dentro. Escucha, mírame la cara, tengo la cara de una concha maracuya reseca. Tú viejo ya, pa' tu me ha cantado, me ha cantado, me ha cantado. ¡Satisfancia, saca tu niño que ya va por dentro! ¡Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? No, yo cuando era niño tenía novia, que novia, que hasta con vida con mi amigo, tú me respetas. Canta la canción, ¿cómo me repetís? ¡No, no, no he repetís nada, vale! ¡Buenos días, cántale, cántale, cántale! ¡Pero tú, ya, pero cuyo me ha saltado! ¡Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días, si está bien, bueno, Betis, muy peligroso! ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Qué ridículo, que respetame, vale! ¡Dолgué que no la canta nada, ya! ¡Esto lo quería que escuchar! ¡No, no, no, ya, qué, no! ¡Qué cule viejo, vale! buenos días Mano, ven acá. Tú me puedes hacer un corito ahí. Yo voy a cantar una canción y tú me vas a ayudar. ¿Cuál canción es? Tú vas a decir muy bien. ¿Oíste? La vaina es así, pero... Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? ¿Qué? Mano, pero hasta por la mañana colaborame con eso. Oye, ya yo te digo los buenos días. Tú no tienes por qué estar cantando. Hermano, pero ¿qué pasa? Que tú te levantas y te levantas amargado. Mira cómo estoy, yo estoy lleno de energía. Paga, güeya, me coro. Sí, pero yo un tipo está cantando. Eso era infancia mía, pero ya no. O sea, tú no eres un peladito. No. Sí, tengo un carácter. Amiguitos, pero a mí el coro, a mí el coro. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? No estoy haciendo coro ni nada. No me trata de hacer eso. Te vas a apuntar por eso. Sí, porque yo no soy un peladito, a mí me trata de hacer eso. Te vas a apuntar. Sí, ¿por qué? Pero vamos otra vez. Bueno, vamos a hacer algo ya. O sea, para que tú digas la vaina, canta tú de pedazo. Y yo digo, ¿cómo tú vas a responder? Cántala para que veas. Cántala. Buen día, amiguitos. Muy bien, tú vas a decir eso. Bueno. Este, pero está cantando, vale. Primero está cantando el coro. Vamos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Con palestricio, no voy a cantar ni ni un. Te voy a responder. Este, pero, pero, pero... Pero, dame la mano, dame la mano. ¿Qué te vas a apuntar? Te vas a apuntar, te vas a apuntar, te vas a apuntar. Dame la mano. ¿Qué te vas a apuntar, mi hermano? ¿Qué te vas a apuntar? ¿Qué te vas a apuntar? ¿Qué te vas a apuntar? Oh, canta los otros, canta los otros. Buenos días, amiguitos, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué puedes decir? Buenos días. ¿Qué te estoy diciendo? Que no voy a cantar nada. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.